¡Salud, señores! Oye, Dieguito, por favor, hidrátate, mi hermano, por favor, hidrátate. Dieguito, brinda con la gente, por favor, hermano. No seas así. ¿Por qué no quieres brindar, Diego? ¿Qué ha pasado? Yo quiero saber... ¿Dónde están las celitas esta noche? Espera. ¿Están tomando o no están tomando? La gente te va a decir a ti. Te cansaste te va a decir. ¡Sí, sí! ¡Los del barrio! ¡Esas Cuyaguas! ¡Suscríbete! 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 Con esta sí, con esta no Con esta señorita me das ojo Con esta sí, con esta no Los del baño No hice Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo El embrujo de tu amor Me tiene cautivador El embrujo de tu amor Me tiene cautivador Quisiera decirte adiós No puedo Quisiera decirte adiós No puedo El embrujo de tu amor Me tiene cautivador El embrujo de tu amor Me tiene cautivador Con esta sí, con esta no Con esta señorita me das ojo Con esta sí, con esta no ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Uy, u, 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 u! ¡Oye! Pola, ché, mi compromisión ¡Ain guys será de mi! Voy a brindar Con mis amigos los del baño ¡Salud, señores! ¡Salud, compadre! ¡Salud, comadre! ¡Salud, señores! ¡Salud, señores! ¡Salud! Cervecita es el tomador, con luz del barrio Cervecita es el tomador, con luz del barrio Una chera es mi perdición, que será de mí Una chera es mi perdición, que será de mí Cervecita es el tomador, con luz del barrio Cervecita es el tomador, con luz del barrio Con esa sí, con esa no, con esa señor, la meca al señor Luz del barrio, sí señor Y acaso porque soy pobre, y acaso porque no tengo plata Tú no me vas a querer, tú no me vas a amar Un saludo para mis amigos, de Johnny Apasa ¡Vaí, Ví, 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 Ví ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué rígido! ¡Muchas gracias! ¡Ayúdame, hombre! 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 Para la familia de bimba Con mucho cariño ¿Dónde está la familia de bimba? ¡Báilalo! 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 Queremos enviar un especial saludo para Chino, Lucho, Edgar, Delfín, Jean Carlos, Julio César, Alfredo, Alfonso Nelson y mi querido Salo. Yo quiero saber, ¿ya se emborracharon, tomaron, ya no tomaron? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, puno! Ahí está. Seguimos gozando, sigue la cumbia, sigue el sabor, con tu orquesta, Los del Barrio. Amén. Amén.